Hola, bienvenidas y bienvenidos a Un día un poema. Hoy os traigo una poeta muy especial. Gloria Fuertes fue una mujer muy guerrera, muy fuerte, lo llamaban el apellido, y como tantos otros poetas y tantas otras poetas, pues tuvo una vida complicada. Quizá la fama de Gloria Fuertes vino dada por su participación en ciertos programas de niños, y él salía mucho en la tele, hablaba con rimas en principio que eran muy simples, pero la profundidad de esa mujer era increíble. Si leéis su vida, si leéis su poema, yo os recomiendo, os recomiendo que lechéis un vistazo a este libro, el libro de Gloria Fuertes. Es muy reciente, ahora de este año, de 2021, y ahora os pondré el enlace si queréis. Y bueno, leyéndolo, tiene poemas realmente trágicos y terribles. Os voy a leer un poema, que es lo que os comento, es muy simple, pero a la vez dice mucho. Se llama Los pájaros anidan. Los pájaros anidan en mis brazos, en mis hombros, detrás de mis rodillas. Entre los senos tengo codornices. Los pájaros se creen que soy un árbol. Una fuente se creen que soy los cisnes. Bajan y beben todos cuando hablo. Las ovejas me pisan cuando pasan, y comen en mis dedos los gorriones. Se creen que soy tierra a las hormigas. Y los hombres se creen que no soy nada. Leed a Gloria Fuertes, por favor, porque vale muchísimo la pena. Gracias por escucharlo. Hasta el próximo.